a un nuevo programa de donde las noticias siempre son positivas como ella como ella, positiva y bueno, hoy vamos a empezar otra vez ¿qué? nada que nos centremos como veis, hemos cambiado nuestro concepto está mucho más bonito bueno, a ver, en plan el fondo sigue igual que esté este señor y esta belleza, que pelotas somos nos odiamos y nos llevamos patadas yo aquí un poquito más esa palanca no existe no que vale ¿qué? que hoy está rebelde que es en realidad estamos en verano esta chica a la cita con frío si, por eso tengo yo las orejillas rojas porque hace mucho frío bueno, vamos bueno, perdonen vamos vamos a decir otra frasecita frasecita positiva de hoy es de Henry David que fue un escritor que fue un escritor, poeta, filósofo estadounidense uno de los padres de la literatura estadounidense estos señores es que eran de todo yo no sé cuántas vidas tenían para le han dado tiempo a hacer de todo qué alegría llegaremos nosotros a hacer todo eso hombre por supuesto y vosotros también tú lo también ¿qué te pasa hoy? es que hoy estoy enfadado con ella hombre, esto la tortilla da bueno en fin ¿no nos escucháis? o si nos escucháis ¿se escucha mal o qué? ¿se corta? ah, cuando hablamos muy alto se corta cuando hablamos a una vez ah, como en el otro no podemos hablar a la vez entonces vamos a esperar los turnos respetar respetar turnos vale perfecto ok vale, vamos bueno, pues vamos la frase la frase la frase dice el éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo ¿sabes lo que quiere decir esto? pues sí lo que te está diciendo muy bien hay que ser muy bien la inteligencia te persigue pero tú eres más rápida es que no te puedo interrumpir para que los escuchen pero no sé si quieres aportar algo de esta frase que creo que se entiende sí, ¿no? vale, pues entonces ya está no procrastinéis bueno, recordad que el éxito llega para todos aquellos ¿qué? que estén ocupados buscándolo exactamente que si no lo buscas no te va a llegar exactamente sentado en el sillo no y empezamos con la primera noticia y es que España se posiciona para convertirse en el primer país europeo en ofrecer la baja menstrual remunerada ¿cómo oís? chicas sí, me refiero a las chicas porque los chicos no la tenéis y pues sí pues sí sois afortunados en eso y el gobierno español está estudiando la posibilidad de permitir a las mujeres licitar un permiso menstrual remunerado e ilimitado así que si el proyecto se aprueba o sea la ley será el primer país europeo en dar el paso pioneros en esta ley ¿sabríamos? me parece muy estupendo la verdad yo estoy totalmente a favor hay gente que realmente lo pasa mal no es mi caso menos mal pero hay muchas chicas que lo pasan mal sí así que y nos vamos con Million Dollar Vegan ¿sabéis lo que es Million Dollar Vegan? cuéntanos yo sé pero seguramente que algunos de nuestros espectadores pues es una organización global sin fines de lucro dedicada a educar al público sobre los beneficios medioambientales éticos personales y de salud pública ¿vale? que operan en 10 países y en 7 idiomas diferentes lo que hacen ellos es enseñar a la gente a cómo alimentarse y ser veganos ¿vale? perdón inciso porque que seas vegano no significa que estés comiendo bien o que igual te pueden faltar ciertos nutrientes de otros alimentos o sea que está muy bien exactamente entonces ellos enseñan por nuestro medioambiente y por nuestros animales enseñan a cómo alimentarse adecuadamente siendo veganos aquellos que lo estén pensando o que le estén dando una vueltecilla o que le que lo estén pensando básicamente y están con el hashtag de quitemos las pandemias del menú porque también hay muchas bueno la mayoría de las pandemias se supone que vienen también de las comidas y de de todo ese tipo de los virus vienen de ahí cuando no sea se procesa bien o no se hace bien lo que intentan con esto es concienciar a la sociedad de pasarse al buen hábito del vegano que es lo que hemos estado comentando bueno sus redes sociales por si queréis echarle un ojo porque es todo sin ánimo de lucro o sea que te puedes apuntar ellos te ayudan tienen su su instagram y tal es million dollar vegan es súper buena la iniciativa sí echarle un ojo lo podíamos escribir por aquí y además han conseguido repartir un millón de comidas a trabajadores esenciales y a comunidades vulnerables y todo esto por ellos mismos o sea que no que no han tenido que a ver ellos sí lo han puesto pero que no se ha tenido que pagar por ellos ni nada o sea que lo hacen ellos mismos y además creo que hay famosos bastante gente conocida que está ayudando a eso pues repite el nombre por si la gente million dollar vegan ahí lo tenemos para todos los que queráis echar un ojo separado pero sí eso es bueno mal que ha llegado el martes hana es una fiel seguidora nuestra le mandamos un saludo y un besito a hana desde aquí y a valeria también vayan guapos valeria seguimos vamos con la siguiente noticia y global global clean up relay que es la brigada de limpieza a nivel mundial creada por los países bajos es una organización tal y como million dollar vegan sin ánimo de lucro y son voluntarios que se preocupan por el medio ambiente e intentan limpiar cada rincón de nuestro planeta esta organización se encuentra en más de 25 países entre ellos tenemos austria nueva zelanda china camboya suetia finlandia alemania o sea que al completo tenemos y faltan más global clean up relay que organiza brigadas para la limpieza de agua mares y ríos ya han logrado recolectar más de 50 toneladas de plástico una barbaridad y hasta hasta lo que sabemos solo 25 bueno me imagino que ahora tendrán más pero unas 25 toneladas solo en ríos y mares y sitios pero de México han estado muy centrados en México así que muy bien menos plastiquito para para el planeta que no necesita tanto además sabías que hay un en el norte de España hay una una empresa que recoge los plásticos del mar y hacen ropa no sé si es Galicia ah pues mira es ahí en Galicia es que hace ya un tiempo hace un tiempo que lo vi y me resultó bastante interesante hacen deporte bueno o sea zapatillas deporte bueno cada uno lo dirá a su manera con plástico reciclado sí 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 es súper interesante y empezó el dueño es que no me acuerdo ahora cómo se llama si no os lo diría el dueño empezó él mismo iba a recogerlo a recolectar todo el plástico y tal vamos a buscarlo para el próximo es verdad que hoy en día las tiendas ya están introduciendo más como esa esa iniciativa de utilizar plástico reciclado el algodón el algodón por ejemplo menos agua utilizan mucha menos agua para producir la ropa sí porque no sé si lo sabéis pero los y las que consumís muchos vaqueros contaminan bastante o sea porque se necesita mucha cantidad de agua para fabricarlos para hacerlos entonces vamos a ser menos impulsivos a la hora de comprar ropa también ropita y ahora nos vamos con una noticia española y es que una veintena de jóvenes entre ingenieros diseñadores arquitectos mecánicos y expertos perdón de la tecnología crean LIUX que es el primer coche vegetal de la historia ¿vale? están convencidos de que la fabricación de coches puede ser mucho más sostenible de lo que es para esto han recurrido a materiales que ofrece la naturaleza y los avances tecnológicos de la última generación es que me parece es brutal como están cambiando la mentalidad se supone que para 2023 lanzan unos 5.000 coches pues no queda tanto no no va con baterías tiene o sea es que yo vi la imagen son cuatro baterías ellos pondrán dos y después ya cuando como son recargables y tal y después cuando ponemos las cuatro entre ellas se van intercambiando o sea era alucinante en la fabricación de su carrocería se prescinde del aluminio y se recurre a materiales basados en biopolímeros lo he dicho bien ¿no? biopolímeros y biocomposites que no sé lo que es procedentes de fibras ¿tú sabes lo que es? creo que cuando es biocomposite es como ya reutilizado o que al descomponerse no contaminaba algo así no estoy 100% segura pero lo buscaremos también procedentes de fibra y resinas naturales además se recurre a la impresión 3D para buena parte de para la mayor parte de los elementos del vehículo de los elementos del vehículo está muy bien según las palabras de sus creadores facilita la producción de moldes y piezas de la carrocería y el chasis que reducen a los tiempos de fabricación el consumo energético y las emisiones de CO2 a un 70% o sea muchísimo ojalá y de verdad que salgan os iremos informando de los avances en cuanto pues sí como me parece increíble que los jóvenes emprendedores españoles empiecen a hacer estas cosas el mundo está evolucionando cada vez más no sabemos de aquí a 20 años igual porque tú ponte nuestros alumnos no se imaginaban que iban a tener un ordenador ya es ni un móvil ¿qué veremos dentro de 20 años nosotros? pues sí ¿quién es el que creó la electricidad? no me acuerdo ahora del nombre Tesla Nikola Tesla ¿no? Nikola Tesla creo que fue el que creó la electricidad que por cierto si no te rías que por cierto él lo quiso hacer gratis él lo hizo sin ningún tipo de de ánimo de lucro como vamos hoy en todo y él decía hace 100 años dijo que tendríamos un aparato que lo podríamos donde nos veríamos nosotros reflejado y bueno que puede ser un espejo también pero él lo dijo eléctrico y nos veríamos podríamos hablar a través de él y cabría en el bolsillo de un chaleco y 100 años después acertado no se ha confundido exactamente que de ahí creo que vienen los coches Tesla que lo obligaron o sea le quitaron el proyecto de la electricidad para que todo el mundo ganara o sea que ya sabéis que la electricidad debería ser gratis que además es un tema muy importante porque ahora está subiendo muchísimo hay que intentar economizar también pues sí y nos vamos con nuestro datito curioso no primero vamos a ponerle los vídeos primero vamos a poner los vídeos para dejarlo último los datitos curiosos y que se quedan aquí con nosotros hasta el último momento ¿no? venga vale ¿tú también traes hoy? algún dato curioso trae como sorprende Lidia ¿eh? sí a ver qué vídeo me trae este señorito hoy os traigo unos vídeos más graciosillos o sea eh este por ejemplo hay uno que es mi favorito de internet ¿vale? que te lo voy a poner ahora y este que es ¿tú has visto los últimos filtros que están poniendo que se asustan asustan a sus parejas a sus amigos ¿no lo has visto? por ejemplo en Instagram ¿no? que aparece un tío aquí italiano ¿has visto el filtro ese? pero ese no es es otro filtro que mires esto aquí lo vemos que me que ¡pollas! que si fuera la madre esta que dice ¿eres tonta? ¿te gusta ser tonta? ¿has visto ese vídeo? no yo creo que Fernando pasa mucho tiempo en TikTok no pasa tanto tiempo mucho tiempo pero ese vídeo es súper gracioso que por ejemplo mi hermana odia los un beso odia los pájaros estaría genial que hubiese un filtro no que la pobre pasa un filtro de los pájaros para hacerla sufrir no es que odie los pájaros es que tiene fobia especifica sí por favor no vaya a ser que pero aparte es que es muy mala hermana porque si lo quiere asustar a su hermana una bromita pequeña que no tiene bromitas con sus hermanas él se está metiendo todo el rato conmigo o sea que no sé qué está hablando pero bueno pero eres mi hermana si fuera mi hermana lo haría peor y este es mi vídeo favorito de todo internet porque se ha asustado y hasta luego le pego para mí es el mejor you're dumb you're dumb me encanta ese vale yo he traído otro vídeo a ver el vídeo que nos ha traído a ver yo he traído alguno ya lo sabréis por aquí porque me encanta Rimbau Héctor bueno Héctor Rimbau hizo hace poco el challenge con su familia de las tortitas bueno pues os he traído el de los churros os lo pongo Lofer quiere ya la pregunta venga venga el de los churros perdón es que yo estaba leyendo por partes por favor todo va a llegar perdón perdón que me había centrado yo en eso bueno os lo pongo yo te lo digo de verdad que esos padres tienen el cielo ganado con Héctor qué vídeo qué vídeo te ha aparecido ayer en en TikTok es que Alberto dice justo ese vídeo me apareció ayer en TikTok ah pues igual le apareció el que has puesto tú el que se asusta a la chica el que se asusta 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 venga va lo pongo venga va es de este hombre es el padre y la madre vale él lo pareció sí sí tomás que son muy malos bueno ya vamos a yo creo son mortales a mí me encanta la actitud tan positiva con que se asusta a mí la madre me equivoco yo creo que o lo quieres dejar hasta el final la madre me encanta es maravillosa la madre me encanta porque esa actitud que tiene vamos que estaría artísima nosotros deberíamos deberíamos de hacer un tipo un juego de eso pero con todo sí ya lo dijimos bueno ya lo dijimos yo no sé ¿no te parece? dije yo no tengo demasiada fuerza y me iba a llevar yo todo el dolor no me aprecia bueno pero alguien se lo tiene que llevar claro eres la débil y te hacemos muy débil que lo dices no no lo digo es así no yo se lo digo verdades mentira soy yo más clarita que el agua es mentira bueno vamos con nuestros datos curiosos exactamente que sé que tenía unos vídeos súper buenos me encantan tenéis que cantar oye tiene que cantar pero ¿por qué eso? o sea si yo no canto bien es buenísimo es buenísimo el que estaba leyendo yo más tarde hola tengo un reto a ver si sois capaces de cumplirlo os reto a cantar una canción bajo el agua mientras os ducháis con la ropa puesta si sois capaces de cumplirlo ahora hombre ahora ahora mismo ahora mismo ahora mismo no pero podríamos grabarnos y traer el vídeo aquí no tengo un móvil aquí súper acuático y no me voy a traer aquí sí claro porque tú grabas o sea es un reto súper original y súper guay pero para que lo haga Fernando yo no a mí otro se quiere no lo tienes que hacer tú también no ¿por qué tengo que hacer yo? y además es que vamos a ver el móvil lo tiene porque es el acuático no mire que ya estoy viendo es que te ha picado porque no ha cierta ninguna tiene chula que no ha cierta hombre si me trae Disney esos son cuentos de hadas inexistibles que no sé si me he inventado ahora que yo respeto a la gente no respeto a Disney que es diferente un hate que no es hate yo apoyo ese reto no no yo no apoyo ese reto sí era para los dos o sea que tiene vamos a hacerlo venga vamos a hacerlo además que tu móvil por muy poco acuático que sea tú no te pones el móvil aquí o sea no va a caer el agua aquí si te pones la ducha aquí puedes poner el móvil aquí un poco más adelante y no se moja que te he dado una idea que se va a aplicar el móvil que te vas a aplicar tú también el mío es acuático venga que la gente también tiene ganas si no se puede ahora en el directo nada más terminar el directo lo cumplen jajaja pero es inviable aquí no hay ducha o sea en el sitio donde estamos no hay ducha y o que grabé el uno al otro es una buena idea no pero nos vamos a ver desnudos que no me que ha dicho con ropa vamos a ver en fin venga terminé estaría a ti bella a mí me encantaría el que no le gusta a Disney no es feliz en la vida dicen por ahí quien lo ha dicho Hannah y Lofer lo apoya yo también lo apoyo pues creo que estáis muy equivocados hice un estudio y soy un 95% a ver también hay cosas ocultas sabéis que creo que los que no creen ni en Disney ni ven Disney son más felices porque viven más en la realidad a ver a ver a mí me gusta a ver a mí me gusta Disney pero tú puedes tener tu realidad o sea la realidad sí no tienes por qué creer en vamos a ver todos sabemos que en el príncipe azul claro no qué bonito pero te puede gustar bueno no vamos a entrar en ese debate venga no 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 vamos a entrar porque sabes que gano bueno tú sabías y sabíais que somos los responsables de crear el polvo de nuestra casa ¿tú lo sabías? no yo pensaba ¿alguien por ahí lo sabía? porque es un reto 100% veraniego totalmente es con ropa pues están vestidos ahora ahora cuando vayamos a casa Alberto qué inteligente ese está Alberto de verdad él sí sabía que lo creaban nosotros el polvo vale Alberto pues vamos a esperar tu respuesta a ver a ver cuántas abiertas es que no vale va a hacer trampa las va a buscar en menos de en un segundo tiene que contestar 100% no somos los responsables pero somos los responsables ¿vale? venga pues te digo hay un porcentaje de ese polvo que es nuestro a ver si sabéis cuál es el porcentaje ha arrasado vamos con los porcentajes 80% 85% o 90% es que son dos iguales todas iguales no casi casi claro porque te lo tengo que poner fácil porque como no aciertas ninguna te lo tengo que poner fácil bueno pues digo un 85% ¿un qué? 85% ¿y qué dicen por ahí? Hanna dice un 85% Alberto dice gracias mundo móvil network ahora no te lo tiene ni idea venga Alberto estamos esperando tu respuesta es que lo está buscando el muchacho claro 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 que lo estará buscando y ahora no en la pared bueno dí la respuesta 85% a ver Alberto se ha dicho que ya no podías haber dicho otra pues no es un 90% somos un 90% culpables del polvo ¿y el otro 10%? de nuestra el otro 10% pues buscarlo ustedes yo creo que a lo mejor igual vale ¿pero te duchas igual que limpias? hombre claro que sí y yo soy súper limpia sí sí pero ¿tú también? hombre yo una vez al día mínimo siempre me ducho o dos yo diría otra cosa porque ustedes no lo sentís pero yo sí mentira qué malo la gracia de la verdad venga siguiente nosotros creemos que hay una parte de nuestro cuerpo que no sirve para nada y muchas veces decimos pues yo yo no sé para qué que tenemos por ejemplo el deomeñique que decimos el deomeñique en realidad no sirve para nada algunas veces lo has comentado eso que estás comentando con tus amigos tontamente y decís ese tipo de tonterías bueno tú como eres muy inteligente pues entonces no tú solo hablas de cosas inteligentes yo no he llamado deomeñique sí pero me están mirando con esa cara no la que tengo no pues resulta que si no lo tuviésemos perderíamos gran parte pero no más ah que ya has dicho que es el deomeñique yo pensaba que me preguntaba que qué parte era pues no ya lo ha dicho era el deomeñique de verdad después se llama ya me meto de gente así no puedo acertar mi pero bueno bueno pues si no tuviésemos el deomeñique perderíamos gran parte de nuestra movilidad también vienen porcentajes ¿vale? allá voy ¿cuál sería el porcentaje que perderíamos de nuestra movilidad de la mano si no lo tuviésemos exactamente 20% 30% o el 50% de la movilidad ¿qué creéis? a ver yo produzco polvo zapateando el mismo de Erasure ¿quién es Erasure? que yo digo que un 30% ¿un 30%? ¿y vosotros qué decís? la Gersay dice un 50% ¿alguien más? ¿da más? un 30% dice Hanna un 30% dice Alberto Alberto dice lo que dice Hanna vamos Alberto dice lo que dice tú ¿sí? pues os digo que es un 50% de la movilidad vale te dice una cosa potepinto aquí vale un 50% exactamente sería un 50% ¿el qué? que si llego a perder la mano entera mi abuela no lo tenía mi abuela le faltaba que el marillo la saludaba que malo este niño mira no es malo no os gusta mi humor a mí me encanta mi humor ya está ah que no mires no mires siempre la pillo mirando es que es verdad es que es mentira ¿cuántas papilas justativas crees que tenemos? ¿crees? ¿crees? ¿y creéis? no lo sé dime a ver opciones una persona promedia puede llegar a tener hasta 10.000 papiles que se regeneran cada dos semanas te he dicho no hay opciones cállese vale espérese que esta no es pero resulta que cuando llegamos a ser ancianos vale eso se reduce un poco ¿a cuánto se reduce? ¿a 2.000? ¿a 3.000? ¿o a 5.000? hoy te estoy trayendo a 3.000 ¿a 3.000? sí ¿qué dicen por ahí? que no es que fuyera Alberto es una fuyera de los pies a la cabeza sí, claro solamente falla el primer programa y hoy pues dice que fuyera y luego dice lo mismo que yo Alberto ubicar ¿qué creéis? mira la Gerset dice 2.000 Alberto dice 3.000 siempre siempre dice lo que dice tú perdón un eructito a ver la cuestión más una vez son las mejores ha sido un flatito ha sido un flatito vamos a ver pues habéis fallado todos pero no lo habéis escuchado pero me ha venido ha sido un flatito como los bebés cuando hace no pasa nada es normal claro que no es que es algo normal tú no eructo mi pez todo pues todos el que no peña ni eructo es mentira hace como ha prometido escucha pues claro que me enrollo de verdad ¿cuál es la respuesta correcta? queréis ser mis amigos porque ella deja de serlo ay pero que éramos bueno venga no sabemos a ver yo no pues son 5.000 papilas gustativas se reduce a la mitad exactamente y ¿cuántos movimientos crees que hacemos con el ojo al día? muchísimo yo lo muevo muchísimo sí sí además leyendo esto me acordé de ti no sé muchísimas pues 1.000 10.000 o 100.000 veces al día yo diría que 100.000 bueno me imagino que no será aprox pero 100.000 el dato 100.000 exactamente hemos acertado porque mis 2.000 3.000 de Alberto hace 5.000 depende con los mazos alrededor ¿qué son los mazos? ¿lo mazos? no sé lo que son los mazos pero para mí es como ¿no? ¿só como? I don't know explícanos qué son los mazos por favor Rituals Illustrated que por cierto hello bueno mientras nos explica os voy a presentar es muy fuerte mis gatitos curiosos es un quiz sobre sueños vale a ver todos sabemos qué son los sueños bueno en ese día son imágenes e historias a las que nuestra mente da forma mientras dormimos espérate queda puesto aquí es una manera sutil de decir cachetes cachetes se entiende pero ¿sutil? para mí cachetes es más sutil que lo mazos pero bueno los dos valen sabíais que la mayor parte de lo que soñamos está relacionada con lo que nos pasa los días anteriores entonces yo voy a hacerte un quiz y a vosotros unas preguntitas sobre sueños a ver cuánto sabéis me deja hablar no quiere que hable ya es que ya ha hablado suficiente siempre me interrumpe y no podemos hablar los dos a la vez ya venga vamos ¿qué es la parálisis del sueño? primera opción un trastorno del sueño en el que el que lo padece sueña que está paralizado y que no puede moverse o bien el que lo padece queda paralizado físicamente pero está despierto o un trastorno del sueño en el que lo padece sueña que puede petrificar a los demás con su mirada perdóname ¿vale? no me he enterado absolutamente de nada porque estaba leyendo claro porque estaba leyendo a Lidia se le da genial el inglés así que lo vamos a hacer ¿eso quién lo dice? eso que lo dice os dais cuenta que yo no digo nada él lo dice todo sobre mí mi vale opción correcta pero es que no entro bueno tampoco no estaba atento os digo Hanna, Farbón, Alberto habéis acertado es la segunda una parálisis del sueño ¿por qué me dejas hablar que se corta el micro? ¿por qué eres así conmigo? ¿así conmigo? por favor decirle algo porque se porta fatal bueno y detrás de esto no os podéis hacer una idea se acumulan los retos y yo no acerté me tiene manía ay la jersey no por dios yo no tengo manía nadie 100.000 100.000 mira acertó vamos a ver que ya estamos por mi pregunta que sí pero que pero es que ahora mismo Fernando ubícate vale pues pero que dices la parálisis del sueño ah mírate aquí la segunda lo ponen perdóname no tengo manía es un trastorno del sueño en el que el que lo padece queda paralizado físicamente aún estando despierto y se trata en verdad de un trastorno muy común que se produce entre la transición del sueño y la vigilia no sé sí como que si te despiertas y tu mente o tu cerebro digamos no está despierta sí estoy asumido en un sueño vale como yo constantemente siguiente pregunta ¿creéis que los animales también tienen sueños? no es una particularidad solo del ser humano pero escúchame tú me lo estás contando a mí o a ellos nada más y a ellos porque es que estoy aquí yo hablando y que no tiene sentido y que hace caso y yo quiero pasar a mi pregunta porque se enrolla un montón pero déjame que me enrolle que más te da tía no ahora no quiero hablar dime la respuesta me he enfadado me tiene manía por el reto que le la puse no vale los animales venga animales pero me tienes que decir la frase que no me he enterado que si crees que también tiene sueños opciones no es una particularidad solo del humano algunos sí o solo sueñan los koalas algunos sí muy bien te he acercatado porque tú sueñas es una hater de todo el mundo Dios mío la jersey esa persona porque me odia a mí tanto aquí no se promueve el odio aquí no se mi gata cuando duerme lanza sus tarpitas al aire sí 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 por eso digo y además ella también sueña o sea que los animales también sueñan pues muy bien siguiente pregunta ¿es posible percibir olores mientras soñamos? ¿sí o no? yo creo que sí ¿vosotros qué creéis? sí porque yo me he despertado con olor del café pero porque en plan que no estaba hecho imagínate no 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 que se estaba haciendo en casa ya pero es que esa no es la pregunta entonces ¿cuál es la pregunta? que si es posible percibirlo mientras soña o sea mientras en el sueño en el sueño si tú puedes es que no sabes no sabes decir las cosas después me calla no entiendo yo que tengo que ponerle subtítulo a ella o sea cuando tú estás en el sueño si eres capaz de oler cuando estás soñando en el propio sueño pues no lo sé pero bueno yo diría que no vale pues es que sí los científicos reconocen cómo es posible que un olor almacenado en la memoria pueda manifestarse en un sueño pero sí que es posible así que la jersey muy bien muy bien pero porque ustedes lo habéis sentido soñando no pero es verdad que muchas veces los sueños tú sientes parece que es real ¿verdad? ¿no te ha pasado nunca? sí sí tú sueñas también ¿no? claro vale pasamos a la siguiente pregunta ¿se puede ser más seria que esta señora? es que es que es manchega ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿soy serios? sí conoces tú ahora mucho manchego ¿qué? la mitad de los manchegos son mis amigos sí venga ¿son los hombres o las mujeres los que tienen más pesadillas? ¿mujeres o hombres? ¿puedo contestar que los hombres por culpa de vosotras? ¿lo puedo contestar? a ver ¿qué dicen las señoras chicas barra mujeres barra que están para aquí en tu comentario? ¿me quieres dejar hablar que no me dejas hablar en toda la sección? porque yo por ejemplo tengo muchas pesadillas gracias a esta señora es que hasta en los sueños se me aparece me tiene harto ya porque es que yo marco ahí ¿sabes? yo lo entiendo arraso por donde paso tú arrasas por donde pasas ¿cómo te llamabas tú? pues son las mujeres así afirma un estudio de la universidad del oeste de Inglaterra del oeste el oeste me suena a la película universidad del oeste a ver nene que ya lo sé hija mía de mi vida luego para que me digan que no sé redactar las preguntas es que él no es corto de memoria no lo que pasa es que tú no entiendes mi humor ¿sabes? ahora es eso hombre a ver última pregunta ah pero que había más la última pero porque te digo varias opciones a ver si eres capaz de acertar algún ¿qué es un sueño lúcido? lo que tú hoy no estás muy lúcido no 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 yo nunca estoy lúcido un sueño lúcido es un sueño en el que nos vemos a nosotros mismos durmiendo dentro del propio sueño segunda opción un sueño en el que somos conscientes de estar soñando incluso es posible controlar el sueño a voluntad o un sueño que se repite de forma o sea durante unos días seguidos repetidamente ¿un sueño lúcido? en verdad es que tengo un problema no prestas atención exactamente ¿ves? pero porque eres tú si fuera otra persona quizás la segunda claro pero porque ellos no están contigo aquí hay una tensión no resuelta cero tensión somos primos de corazón sí bueno entonces ¿qué es un sueño lúcido? ¿tú eres capaz cuando estás durmiendo de verte a ti en el propio sueño o cuando estás soñando eres capaz de controlar el sueño a voluntad en plan tú diriges el sueño como tú quieras o cuando se repite durante varios días seguidos yo tiene pinta de la segunda o la tercera pues tú dirás ¿se pueden coger dos? aquí dicen ah no una porque hay una opción correcta no digo nada y lo digo todo mis abuelos eran mi opción que somos hermanos nos hemos confundido o sea que te han sido ninguna vale pues la opción prima hermana con más ganas la opción correcta es que es un sueño en el que somos conscientes de estar soñando incluso podemos controlar el sueño a la tercera he acertado así que eso es todo sobre sueños chicos ¿tú sueñas mucho? yo últimamente no pero he llegado a soñar una vez una vez no me suelo acordar una vez en lo de mi tía vale en lo de tu tía que es en la casa en la casa de mi tía bueno hay que especificar claro es que los manchegos no entienden ¿sabes? hay que especificar oye te estás pasando te digo bueno los manchegos sí las manchegas sí y estaba y yo ahí trabajaba de cartero bueno yo trabajaba de cartero en Holanda ¿vale? y resulta que la casa yo soy muy internacional por eso mi English Pete English es so good como la Rosalía so so good of course está bien y resulta que cuando tú bueno siendo cartero las casas las puertas de las casas de allí tienen un montón de hierbas bueno de hierbas de plantas y de cosas y hay gente no todas las puertas evidentemente y hay gente que tiene su jardín bonito y hay gente que no entonces allí hay unas arañas que son enormes y a mí me daba mucho miedo cruzar todo ese esos matorrales porque eran matorrales y llegar y como hay una araña tan grande qué interesante será espero que sea verdad y resulta que yo me enrollo porque soy así ¿qué le hago? venga sigue y como había tantas arañas pues una de las veces estaba durmiendo estaba soñando y mi tía tenía un cuadro pintado a mano con las tres generaciones la madre ella y la hija y del sueño de esto que tenía soñé que tenía un nido de arañas encima mía me asusté hice así con las manos y las piernas y caí bueno rajé el cuadro lié una increíble a la mañana digo pobre tía tuya y con su ah da igual ya lo rechaurarían nada más la vida tú nunca tienes sueños así de menearte de caerte de la cama de sí yo cuando mi peor ¿cuál es el peor sueño? yo mi peor bueno sueño pesadilla fue que soñé que me faltaba un diente pero es que yo hacía así o sea y la paleta ¿vale? yo hacía así y tío que estaba al hueco yo lo pasé fatal me desperté corriendo y fui al baño y me miré y aún así aunque me miré al espejo yo me veía sin dientes y desperté a mi madre y me dijo Lidia tienes todos los dientes tranquila ¿has buscado alguna vez el significado de los dientes? de los dientes de los sueños sí algunos sí pero no sé ahora mismo ¿qué pasa si sueñas con que se te cae un diente? no me acuerdo del significado yo ahora no me acuerdo lo he buscado porque también lo he soñado o que tienes o has soñado alguna vez que tienes un chicle en la boca y que por mucho que tú saques sigue estando una masa de chicle ahí no yo sí tío oye si alguien quiere contar algún sueño random que haya tenido y lo quiere compartir hay contarlos y lo leemos yo un día soñé que estaba en Disneyland anda 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 que no hana mira es que hana estás por ahí ah sí hana pidió que su sueño es ir a Disneyland algún día a lo mejor se le cumplirá basado en hechos reales ¿qué significado tienen los dientes de leche? no sé yo he soñado mucho que saliera de casa sin zapatos pero los sueños o yo que me tocaba lotería o pues buscarlo ¿eh? algún día esta encuesta a ver Fernando se enrolla más que la fe sí yo lo confieso pero me encanta es que me encanta hablar es que me encanta hablar no no a ver yo no me encanta bueno si me venga lo reconozco es que aunque se enrolle es un sol es verdad que me pero eso es bueno tío es que hay gente muy callada a mí la gente callada no me gusta hay dos like it ¿eh? idiomas ¿no me gusta? ¿sabes lo que dije? claro ¿sabes lo que escuchas mi inglés? sí es tan bueno es increíble es increíble yo he estado en Holanda pero este aquí ha estado en Suecia Suecia o Suiza Suecia Suecia me encanta sí, sí, sí ojo se viene a stream en inglés no, tanto ¿el qué? stream en inglés no sí, sí, sí no would you like to talk in English here? no, I don't like no speaking in English don't you? no I prefer to speak Spanish because Spanish yes, Spanish because I'm not perfect when I speak in English ya venga, venga, venga se estaba arrancando que le gusta que le gusta un inglés habrá ido habrá ido como mucho al Ikea oye ¿quién es la Jersey? porque tiene un odio hacia mi persona que no sé quién es pues a ver te adoramos hay muchos Ikeas y son maravillosos qué problema hay Suecia es maravilloso precioso no sé qué le pasa a la Jersey no sé quién es yo adoro la Jersey desde ya estoy contigo estoy en tu equipo no te quiero más vamos a por ella ¿os habéis confinado? es alguien que yes we should talk in English eso es porque me tienes manía te tiene, te tiene manía me lo ha dicho antes así en bajito ojalá que se puse ¿puedes decir tu nombre la Jersey? porque me gustaría saber bueno, va a mentir seguro a lo mejor conozco a esa persona y por eso Loffer oye qué guay ese English pit English is the best my English is the best don't you don't you think so? yes, of course yes, yes, very well ja, ja no me conoces tranquila vale y tu nombre yo sí yo sí te conozco yo creo que Fernando sí o latín tell me tell me everything no sé pues la Jersey sigue en el siguiente programa si nos hacemos más amigos porque no entiendo ese odio hacia mí yo sí lo entiendo eres muy odiable cuando un directo con la Jersey que yo sepa ninguno me conoce yo tampoco me llamo Irene 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 yo no te conozco seguro no sé bueno, en fin bueno, que nos despedimos ya ¿ya te vas a despedir? hombre pues yo me lo estoy pasando en grande no entiendome contigo claro así cualquiera es que te iba a hablar te iba a empezar a hablar en inglés bueno, y entonces ¿cómo quedó lo del reto? tendréis que concretar antes de iros que ella lo va a hacer no, que yo no pero ¿por qué no? porque no voy a hacer un reto de meterme con la ropa es que no me apetece llegar a mi casa bueno, bueno, bueno venga la Jersey ponnos otro pero uno que sufra a ella si no claro que si no que no lo voy a hacer da igual concretar antes de iros venga, pero dinos a ver qué tal a ver si nos gusta el reto yo no ¿os gustaría que hiciéramos el reto de las tortitas hechas de maíz? el de la ducha parece que sufrirá pero porque queréis hacer sufrir a una persona en este caso a mí que me ha gustado no a una persona no tenéis hasta el martes siguiente para hacer el reto vale no lo voy a hacer pero ¿por qué eres así? hazlo tú hazlo tú yo lo haría sin ningún problema ¿y por qué no lo haces? porque no lo haces tú si lo haces tú lo hago yo si yo me tiro de un puente yo no me voy a tirar yo te empujo yo te ayudo ahí te ayudo ¿no decías que te duchas dos veces al día? pues una vez tiene todo apuntado aquí hay una persona comprometida con el canal y otra no tanto es que en esta vida tú no sabes que en las relaciones también hay uno que se quiere más que otro pues yo sé quien quiere menos al canal y Fernando más pero siempre vuelven las turnas tú no me quieres a mí tienes que reconocerlo reconoce que no me quieres a mí ¿no vamos? bueno chicos pues ahora sí nos vamos a despedir porque aquí mi señora pues no quiere no quiere no quiere hablar más conmigo gracias gracias no lo quería decir yo pero gracias sí seguramente que Irene es el primer programa que ha visto o sea no puedo considerar la paz el primero de muchos ¿verdad? y a tu jefe ja 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 la semana que viene habrá vídeo en la ducha sin problemas tenemos que hacer algo para que ella haga ese tipo de cosas ese no otra cosa bueno pero eso no bueno que nos despedimos uy bueno chicos encantadísimos os queremos mucho ¿qué está ocurriendo ahí? ¿qué has hecho? es que no puedes tocar las cosas me la está liando aquí en la pantalla Lidia en fin chiquets muchísimas gracias por haber estado con nosotros no nos escuchan yo creo no nos escuchan ¿qué has hecho Lidia? bueno nos vamos Agur Agur chao chicos pero ¿qué ocurre? chao